En mi época, pa' sacarte sangre, te abrían un párpado y un cachiporrazo. Bienvenidos, atletas del mundo La Zarándula. Bienvenidos a la competencia más grande del mundo, el espectáculo. Fuerte la pausa. Dos aplausos. Ay, vinieron más. El estadio lleno. Miren la antorcha. La antorcha que viene. Mirá, allá baja la antorcha. Estamos hoy con Gómez Linaldi en una en Viquiri dorada. Gómez Linaldi con la antorcha. Se está prendiendo fuego. Ay, apagalo, tiralo en balde. Apagalo, galaxia. Galaxia. Se prende fuego. Apagalo, ese que agarró. Ahí está. Es por fila, galaxia. Me gala. Ahí está. Impresionante lo que escupe la galaxia. No. Ahí, me gala tú. No está al final que se agarró allá la bandera. ¿Querés que lo remate? Lo remato. No, pero no lo tiene que rematar, ¿no? Lo remato. Lo remato, lo remato. Es por fila lenta la galaxia. Lo remato. No le, no. No le tenés que pegar a nadie. Tenías que solo apagar la antorcha y ya está. Gracias, te agradezco. No le remato, nomás. No le remate a nadie. No le remato. No le remate. No, le mato. Le remato, lo mato. No, le remate a nadie. La pelotita. Apretá la pelotita. ¿Tenés la pelotita de los nervios? Sí. Apretá. Agárrame esta pelotita. Apretá la pelotita. Apretá. Apretá la pelotita. Eso. Y se va calmando, ¿viste? Es muy efusiva. Ella es muy violenta. Bueno, le quiero agradecer muchísimo a arroba clase B, así se escribe, no con la, o sea, clase B como si fuera una palabra entera, clase B, clase B, por las remeras que estamos regalando hoy y, bueno, y la semana pasada, la anterior, ya hace un mes que venimos regalando este premio maravilloso que tenemos, ropa estampada con ilustraciones digitales, me sorprendió muchísimo lo bien que están estampadas, porque viste que difícil estampar la remera, a veces te queda cualquier cosa. Esta queda divino, la sucede como obtenerlo así, yo recién me puse la de polino, me quedé achapá a mí mismo. Arroba clase B en Instagram, le podés pedir lo que vos quieras, a vos te gusta Riquelme, remera de Riquelme, a vos te gusta Obama, ay, re que hace mucho que no saca un disco, a vos te gusta Julián Wage, le pedí una remera de Julián Wage, lo que vos quieras, lo que vos quieras lo podés tener, la Barbie, la Barbie, una remera, ¿te gustan las negras y tortoneses? Hacete una remera de las negras y tortoneses, ¿por qué no? Hacete una remera de lo que te gusta a vos, te gusta el programa Genio Idiota, hacete una con nuestras caras, con todos nosotros, tenemos, una con la cara de petinato, o lo que sea que vos quieras, te lo pedís en arroba clase B, pero acá regalamos remera con la cara de las grandes estrellas del mundo, las farándulas. Hoy me va a acompañar, de locutora, me va a acompañar la gran Tamara Petinato. ¿De locutora? ¿Locutora? ¿De locutora de tu farándula olímpico? Sí, de mi programa. ¿Pero es que es conductora? ¿Tu programa iba a decir? Se comunicaron los oyentes, ¿a qué número está a mí? Yo no voy a decir el número yo, que lo diga Felipe. ¿A qué número está a mí? Felipe, ¿a qué número se comunicaron? Hola, soy Tamara, al 11-64-04-101-5. Derivo. Sí. Excelente. Y empezamos, vamos a abrir, ¿abrimos la puerta? Abrimos el portón, que sale el primer valiente. Estamos pensando en agregar un tigre y que después la final sea antiguo y los dos contra un tigre. No, no, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la farándula? Se pone peligroso. Es difícil, es difícilísimo. ¿Tan caro los tigres? Por el tigre gareca. Ah, ¿quién es el tigre gareca? Un técnico de fútbol. Un jugador, buen jugador de fútbol, era bastante bueno el tigre gareca, jugaba bien, jugaba en ferro, buena técnica, jugaba en boca, además de 60 goles en primera, selección nacional, buena técnica, buen pie interno, buena cara interna, alto, largo, pero también habilidoso, de poner bien la espalda, de poner bien el balón. La verdad, muy bien posicionado, era un gran jugador que... ¿Podés ir a las preguntas, por favor? Ay, sí, perdón, que mi segunda pasión en el mundo del fútbol. Qué raro, no la esperábamos. ¿Podés recibir a mi gente? Y ahí está el mundo. Eh, bueno, atendemos, qué mezcla era, atendemos al primer farando olímpico, se llama Julian. Abre y entra, míralo. Ay, qué hermoso. Hicimos los trajes de nuevo, para. ¿Abre de nuevo? Abre y entra, Julián. ¿Cómo estás, Julián? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, acá. ¿Acá? Trabajando un ratito, estoy trabajando. ¿En qué trabaja, Julián? Una logística. Eh, ¿de qué? No me querés decir, porque logística tienen... Los chorros tienen logística también, te aviso. Tienen que... Para robar un banco necesita logística, y también necesitábamos saber de qué o no. ¿Qué es logística? Sí, una logística, estoy repartiendo cositas que no se pueden decir. ¿Qué? Ah, no, está bien, no hace falta que especifique. Logística es logística. Hablemos por privado. Es obvio que logística está bien dicho, Andy, por favor, continúa. Logística. Fin. Logística. Trabaja en logística. Julián, cuando vas a buscar el premio, nos van a estar esperando acá en la puerta. Eh, que llega a ganar, Julián, te lo llevo yo, Julián, el premio, no te preocupes. Julián, tenés que decir, tenés que decir una tonta. Claro, no dijo ninguna tonta, pero al empezar sí que no tiene punto de estar. No tiene punto de estar. Pero, no importa, Julián, ¿cuál qué edad tenés? Eh, 33. ¿Y de qué zonaso? De Quilmes. De Quilmes, Julián, 33. ¿Qué tan farandulero sos? ¿Pasabas tiempo mirando la tele o te mirabas Rial para comer o algo así a la tarde? Me mataba con Rial cuando estaba con la canosa y la canosa todavía no tomaba lavandina. Ah, es verdad. Claro, a veces era la mejor época, la mejor era. Tenía el pelo más rojo, fuego, canosa. Claro, fuego, que se peleaba con el gordo, ¿cómo se llama? ¿Con quién? ¿Con Ventura? El gordo. No, bueno, el gordo. No es gordo, parece un ropero nada más. Es grandote. Es de huesos grandes. Sí. Sí, huesos profundos. Es huesos muy grandes. Bueno, esa era la época dorada, ¿te acordás lo que era esa formación? Para mí la mejor selección del mundo. Esto era como la Argentina del 90, ¿viste? Teníamos a Rial, a Canosa, a Ventura. ¿Quién más estaba? Ayúdame, estaba Ambrosino. Estaba Polino. Estaba Polino. Marcelo Polino, Marcela Tauro. Era el dream team del mundo de las farándulas. Yo me volvía, te los tengo grabados, los tengo todos en VHS y los vuelvo a ver a veces. ¿En serio? Después de la disputa de Tabi para arriba, te cayó un poco ese pro. Sí, todo fue cambiando, ¿viste? Sí, malísimo. Cambió mucho, no digas así. Ah, no, para eso no. No, que son amigos nuestros. Obvio que son amigos nuestros. Lo que le falta a ella, lo que le faltaba a ella para meterse. No, que son. Que son. Javecita. La turba. No, porque Payares y Lucich son mis amigos. Ah, bueno. Turba a ti, va a dar ella. Así que no. Sí. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Tienes un sueño que no? No sabes si está hablando o si está durmiendo. Está el otro participante. Tiró una mirando por la ventana, además. Tirando por la ventana y mira y dice, malísima. ¿Qué le pasa, señora? Cállese. Bueno, abrimos la segunda puerta. Sí. ¿Está el otro aquí? ¿Está listo? Ya se puso. Se puso los... El perdedor, dice Julián. El perdedor, dice Julián, que vende cositas raras. Sí. Abrimos. Uy, qué larga la puerta. Pero hay muchas cosas ilegales igual. Hay muchas cosas. Pará, porque mirá, decide a la Galacia que venga. Decide que venga, que está allá. Vení, Galacia, vení. ¿Qué es lo que querés vos? Tirale aceite de las tetas a la puerta. Ah, porque está exida. Está como... Es verdad. Claro. A ver, ahí va. Ahí está. Uy, qué asco. Ahí tenés vos. Ahí, para que tenga... A la puerta le dice. Abre ahora, abrile ahora, nomás. Ah, perfecto. Increíble la puerta. Arreglamos la puerta con el aceite de las tetas de la galaxia. B, 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 40. Y ahora... Qué útil que es la galaxia. Qué asco. Y entonces, ahí entra a la arena olímpica Gastón. Gastón. Aquí anda bárbaro la puerta ahora. Ahora sí. Gastón, ¿cómo estás? Bien. ¿Ninguna tonta? Muy. Ah, correcto. Ah, ya clavó un punto. Un puntito extra, por decir ninguna tonta. Esta es una regla universal que ya sabemos todos para este juego. Sí, menos Julián. No, bueno, Julián, porque a veces la gente se olvida en el momento de saludarla. Saben, pero viste, cuando le decís hola, contestan. Hola, ¿qué tal? Y que el segundo tiene una ventaja. Gastón, ¿qué edad tenés? 36. 36 años, ¿y dónde son? Merlo. La tú, ¿qué piensas? Porque tal vez ahora vive en otro lugar. ¿En dónde viví ahora? No, 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 estoy en Merlo ahora. Y yo viví en Capital, pero me mudé a Merlo y bueno, estoy en Merlo. Y este vino bien el cambio, salir un poquito de la ciudad, la capital, que está cara también, están muy altos los precios. Sí, sí, en realidad siempre viví acá, me mudé tres años allá y como me peleé con varios vecinos porque no me van con estar encerrados, me volví a mudar acá. Son todos muy políticos los jugadores. Te peleaste con los vecinos porque no te van acá, está encerrado, ¿en dónde? Claro, en pH, eso sí, no me gusta. Claro. Bueno, vecino se tuvo que ir. En un barrio. Y te peleaste, seguro fue tu culpa de ellos, pero ¿por qué fue que ellos te peleaban tanto? Porque decían que gritaba mucho, ponía música fuerte, el perro me ladraba cuando me iba a trabajar. Ah, dejaba un perro. Y tuviste que volver a Merlo. ¿No dejabas al perro y el perro ladraba? Sí, sí, sí. Ah, bueno, sos el... Yo les decía que no, que no, pero bueno, ellos me decían que sí, un día dejé grabando el celular y sí, era verdad, ladraba. No, sos el peor vecino sos, ¿por qué te van a inventar que tu perro ladraba? Él decía que no, él no estaba para corrovolarlo, pero él decía que no, mi perro no ladra. Y dejó el celular grabando y comprobó que sí. ¡Comprobó que sí, me encantó! Y se tuvo que ir, y se tuvo que volver a Merlo. Y se fue porque los vecinos, la verdad, lo hostigaban. Sí. Lo hostigaban al pobre Gastón. No es que él era mal vecino. No, no, le hostigaban a él. Y ahora en Merlo todo bien, porque el perrito tiene más aire libre, ya está más tranquilo. Sí, ya está más tranquilo. Sí, sí, sí. Claro. No importa nada. ¿Y a qué te dedica? Si se puede. Sí, se ha hecho parte colectivo. Sí. Y ahora estaba también por entregar unos inflables, porque hago eso aparte. ¿Qué es? ¿Vendés inflables? No, 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 los alquilo. Para los cumpleaños. Ah, es muy bueno. Sí, me gusta mucho. ¿Y eso es buen negocio o qué? Sí, sí. Claro, te sacaste un segundo, que acá con un laburo no vamos a ningún lado, la verdad. Tenemos de dos, hay que tener de dos para arriba. Y, claro, mirá la Tamara que agarra programa hasta la trasnoche. Ahora agarró con Claudio María Dominga a las dos de la mañana. Va a estar ella, la Barbie, Claudio y María Dominga a las dos AM el domingo. Quiero saber qué pasa si te pinchan en el inflable. No, es que es muy difícil que te lo pinche. Igual si lo pinchan, bueno, tendrían que pagarlo, pero es muy difícil. Si los pibes saltan, son todo indios, ¿no? Claro. Está hecho para que lo salten todos. ¿Qué tenés? ¿Tenés más de uno? Sí, tengo tres, el Meteor, el Tejo. Ah, Gemma. Sería buen seguir. Tenés uno, tenés, tenés, eh, Meteor y Tejo también. Tejo, la mesa de Tejo entera. Qué bueno. Sí. Es gigante la mesa. ¿Y es la que saca airecito abajo, la que jugamos cuando éramos chicos? Sí, sí, esa. Ay, no, cómo hiciste, se me dejó esta inversión. Esa es espectacular. Pero, que lo crea, es la que menos me piden. No. Dime más el Meteor que es. No. Porque la gente, la gente no entiende nada. ¿Por qué? ¿Y qué, y qué, y qué, y vos no tenés un Instagram o algo para que lo veamos, para que te contratemos o algo? Ahora Instagram no tengo, tengo, porque no hace mucho, hace menos de un mes que empecé y tengo que hacerme la página. Te tenés que hacer la página. Pero yo no tengo, no tengo ni idea de cómo son esas cosas. Discúlpame, ¿cómo te contrata la gente? ¿Cómo se entera? ¿Cómo se entera la gente? ¿Juega en la calle? Con la ouija. Con WhatsApp. Y mi señora, no sé, subió algo en Facebook. Ajá. Y no sé, de ahí llamaron. Pero en Facebook... O entregué volantes también. Ah, entregué volantes. ¿Querés dar un teléfono para que te llamen? Bueno. Dalo. Digo que no. 1527. ¿1527? 88. 88. 59, 26. 59, 26. Bueno, está bien. 1527, 88, 59, 26. Ay, soy muy bueno con la mamá de Morelos. Muy bueno. ¿Qué bueno? Entonces, mirá vos, y tenés ese inflable, el metegol, el tejo. El tejo me sorprende mucho, la verdad. No sabía que se alquilaba. ¿Y lo inflable es más de uno? Castillo. ¿Qué tenés? Sí, sí, Castillo. Castillo. Me encanta. Yo quiero hacer uno con toda la zarándula. Sí, yo me quedé con la intriga del primer, del rival de Gastón. Me quedé con la intriga. ¿De qué hace su vida? ¿De qué hace? Reparte cositas que no se puede decir. No volvemos a eso. Pero hay muchas cosas, bueno, hay muchas cosas. Bueno, ¿podemos jugar? Sí, pero a mí me encantaría. Te voy a tirar una idea, Gastón, a ver si te gusta para un emprendimiento en conjunto. A ver. Este es el castillo de la farándula. ¿Cómo es? Y es con la cara de Lio Pecoraro con la boca abierta y los nenes entran por adentro de la boca de Lio. ¿Te parece? Y por atrás por el culo de Rinaldi. No, no, no. Es espectacular que una cola divina o la de Flavio Mendoza que ya es perfecta, pero no sería un inflable. Claro. Porque es muy durita. Pero, claro, y atrás la cola de Rinaldi los nenes bajan por el tobogán de ahí. Pero ¿por qué no? Para adultos en todo caso, me parece un poco fuerte, los nenes se pueden asustar de la cara de Lio Pecoraro abierta. Y está, temo que ningún nene entre por la cola de Rinaldi. Y mucha gente googleando Lio Pecoraro. Lio Pecoraro. ¿Quién no lo conoce, Lio Pecoraro? Sí, hay que googlearlo, hay que googlearlo. No, es conocidísimo. Pero para saber toda su carrera. Claro, yo me acuerdo cuando ahí vendía cosas en el sprayet, ¿te acordás la noche? Es verdad, es verdad. Vio la etapa de un coso, hijo, esto es súper resistente, la tiró al piso y explotó, ¿te acordás? Espectacular, explotó la etapa de la cosa. Bueno, empezamos a jugar entonces ya mismo. Julián, ¿estás ahí, Julián? Sí, acá estoy. ¿Y algún cliente, algún mensajito llevó algo? Bueno, nada. Es, es viernes. Ah, te debes pasar tu teléfono. No, no puede pasar el teléfono. A vos sí, a vos sí, Tamara, te lo pago. Ah, se lo pasa mi privado. Se lo pasa mi privado a la Tamara. Bueno, empezamos. Hasta que don Ramón pague la renta. La primera... ¿Qué dijo? Que te da hasta que don Ramón pague la renta, dijo el ordinario. Escuchá, arrancamos con la primera categoría, Tamara. Sí, llamó Robert. Categoría hijos. Sí. Primera para Julián. ¿Nombre de menor a mayor los hijos de Tinelli? Está Candelaria, después está Candelaria, Micaela y Lorenzo. No, no, no. ¡Pésimo! ¡Incorrecto! Te olvidaste de Fran. Porque aparte no, en órdenes, primero Micaela, después Candelaria, después Francisco. Miquero los cuatro, Miquero, de mayor a menor. De menor a mayor los hijos de Tinelli. Nombraste tres y son cinco. Cinco hijos tiene. Cinco hijos tiene. Te olvidaste de Juana, te olvidaste de Mica. Vamos, la segunda es para Gastón. Y no se la voy a perdonar. Yo no te la voy a perdonar a vos, Julián, porque vos me debes una cosita. A mí me debes una cosita vos, Julián. Te voy a robar, te voy a pinchar la moto. Tranquila, Gali, Gali. La voy a hacer golosina, ¿sabés? A moto de miércoles que le tenés. ¿De golosina? Gali. Golosina le voy a hacer a la moto. Está la gente jugándote, calmás. Perdón. La segunda para Gastón. ¿La va a hacer Felipe? Sí. Categoría calce. No, categoría hijos. La segunda de categoría hijos. Te voy a despedir. Me dieron una oportunidad categoría hijos. El otro chance. Nombre. Yo me rasco la gallina con un poco. ¿Por qué? Porque no los quiero dejar dormir. Gastón, 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 Gastón. Nombre de menor a mayor los hijos de Petinato. Los reconocidos. Menor a mayor. Hijo de Petinato, argentinos. Sí. Tamara, Homero, Felipe. Ah, y la más chiquita no me acuerdo. Y el más chico tampoco. ¡Uy! ¡Dale, dale! Tenés dos más. Tenés dos más. El más chico está acá en el programa. Sí, ya sé. Sí, sí, pero me olvidé. ¿De un equipo? Bueno, perdón. ¿Y qué hablas? ¡Ay! ¿Cómo no le sabés vos? ¿Cómo bien? ¿Cómo no le sabés vos? ¿Cómo no sabés vos? ¿Quiere que te mate? ¿Quiere que te discusa? ¿Quiere que mate a toda tu familia? ¿Quiere que asesine? ¿De republicano? ¿Republicano? Es que vos no le podés Vos no le podés Estar agrediendo así a la gente Porque contesta mal nada más A mí me pasa que me pongo así A veces me desregulo Se desregula eran Lorenzo y Esmeralda Los más chiquitos Y vos de femenino ahora Pero está ganando 1 a 0 Gastón Porque dijo ninguna tonta pena se atendió Así que por ahora 0 puntos para los dos Siguiente categoría De los Juegos Parando Olímpicos Ya sabe cuál es Categoría Calce La primera para Julián Nombre 2 famosos Calce la categoría Categoría Calce Categoría Calce Nombre 2 famosos Julián Que calcen 45 Ay es muy fácil Betty Nassi y Michael Jordan Correcto Ahí tiene un punto Julián al fin Otras opciones Acá decía que eran Messi y Pablo Codevilla Era complicadísimo Son muy peticitos Para calcer tanto Y sí pero supuestamente tiene tanto equilibrio Hacele categoría Calce a Gastón Gastón, Gastón, Gastón Nombre 2 famosos que calcen bien ¿Cuánto? Que calcen bien De pito No, no se falten bien Sí Y Colorado Macaliste Y Grandinetti Correcto Dicen que es famosa la Grandinetti Otras opciones que tenías eran Marley Que no se sabe mucho Pero bueno Sí, se sabe si está acá en la respuesta Acá está Marley Marley y Ángel de Brito Marley y Ángel de Brito Ángel de Brito es muy piscón Por eso no le decía tanta sangre a la cabeza Qué lindo, qué lindo, qué lindo El hijo de Cosas también El Carlito Nahir Ah, Nahir, es verdad Cuando vimos eso Eso era un brazo de bebé Eso era un brazo de bebé Mati Redes era Mati Redes Mati Redes Sí Bueno, siguiente categoría De Andro Librera No sabemos eso Sí sabemos No sabemos, no quieras que te dé un aumento Categoría Popurrí Vamos Popurrí, la primera para Julián Nombre 2 famosos ambidiestros Ambidiestro Y bueno, tenemos a Messi Y también al Colorado Macalister Como dijo el muchacho recién El Colorado Macalister Era ambidiestro Era derecho Y Messi es zurdo Es falso Es falso Y peor de los dos Hacia ambidiestro Sí, acá es verdad Messi tiene gole con derecha También le podemos decir Le sabe pegar derecha Pero es re contra zurdo Entonces no es falso Es falso Acá dice La respuesta correcta Era Chiche Helblum Y Donato de Santis Por ejemplo Muy fácil Por ejemplo Categoría Popurrí para Gastón Para Gastón Famosos con más de 300.000 seguidores en Instagram Son famosos No de las redes sociales No famosos de la farándula Por supuesto Claro Con más de 300.000 seguidores en Instagram ¿Y Nelly? ¿Y Nelly? ¿Y Susana Jiménez? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si la ganó? No, pará, pará, cortá Pero ¿Y los audios? Siempre me hace lo mismo viejo Son pelotudos Lo remato Y se le saltaron unos puntos Entonces la voz puede variar muchísimo Cuando me cruzo, me cruzo Gente así como de la farándula Como vos que sos querida Vos sos muy querida, ¿sabes? Se te cambia la voz Son muy querida en los monoblogs Pero a veces cuando haces cosa turbia A mí no me gusta que hagas cosa turbia Porque haces cosa turbia en la casa de todos Es cuando habla de algo así turbio Que se le cambia la voz Ahora nos vamos a la siguiente categoría Que son Las peleas de los famosos Poneme la de Efecto especial Poneme la de La de Rocky La de Esa La no sé cómo se llama The Eye of Tiger ¿Cómo? The Eye of Tiger Poneme la de Hot Tiger Eso Momento de las peleas Julián Tiene que prestar mucha atención Escucha bien el audio El siguiente audio que le vamos a poner Porque en el siguiente audio Julián Van a ver dos famosas Muy famosas Muy peleadoras Muy estéricas Muy locas Las dos Peleando a muerte En los medios de la televisión Algo que nos gusta muchísimo Y nos llena el alma Y nos educa Es ver famosos peleando en la tele Sí Es algo que realmente vale la pena Y es usar bien nuestro tiempo De vida Es altamente recomendable Ver programa donde los famosos pelean En vez de ver serie de Netflix Como un estúpido Entonces Vamos a la primera Te amo La primera No podemos estar No soporto que se duerma No soporto la de las de vos Si ya estoy Pero no te aguanto Me da sueño verte Pestañeas más despacio Tamara Por favor No queda así Como mirando el horizonte En un sueño total Está durmiendo Con los ojos abiertos Estoy escuchando Porque yo soy muy fan de esta categoría Y siempre adivino Vamos a escuchar La primera pelea Julián Escucha bien Julián Adelante No podemos estar Pero no pueden tratarme mal tampoco Yo siento que no tratamos mal a nadie Bueno vos Miralo y Tratas mal a la gente No pueden estar en una competencia Y no bancarse la devolución No yo me la banco Pero hay maneras de hablar las cosas Pero salir a decir que el jurado es una mierda No es bancársela No Justamente Hoy Bueno Hoy bueno ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las que están peleando? ¿Una de Pampita? Sí Sí Y la otra La mujer de Tinelli No No Ay Para mí Que charlo canilla Que charlo canilla Claro que sí No habla así Correcto Julián Vamos a la siguiente pelea Julián Julián Págame lo que me debes Julián Nada más Pagá vos lo que debes Y bueno sí No Yo no voy a pagar Págame vos lo que me debes a mí Si vos me Traeme Eh Reíte vos nomás Estoy en Lugano Y te voy a agarrar Falta el audio para Gastón Ella siempre cuando se enoja ¿Sabes lo que hace? A mí no me gusta nada Se para en la esquina En la punta del edificio En la esquina Sí Así en pose de gárgola Se para y espera Piso 33 ¿En pose de gárgola? En pose de gárgola En la esquinita así Espera como Batman A la noche ¿Y después qué hace? ¿Le salta encima? Salta Desde allá Desde allá arriba Qué miedo Me lo como como un chiclecito Me da un poco de miedo Julián Falta el audio para Gastón Audio para Gastón Gastón Atención Tenés que adivinar Quienes están peleando No dije nunca que mentías Estoy preguntando Que es muy distinto Carmen Una persona Cuando alguien dice Vos mentís Carmen Barbieri Y Moria Casan Es muy distinto Para si no hablo de la segunda Yo te estoy contestando No, no, no Pero es muy distinto Yo no te dije mentirosa Pero yo te estoy contestando No, no pongas en mi boca Palabras que no digan Tienen dos versiones No, no, no ¿Quién decís que es? Servicio Unido de cotorra Moria Casan Y Carmen Barbieri No, no es Moria Ella no es la voz de Moria Falso Para mí la enana feudale Ay, ya Cholula de mierda Sí Te pasa pero ansioso No sabés Gastón incorrecto Gastón Pero igual El ganador El ganador Señoras y señores ¿Quién es? Esta final Es nada más Y nada menos Que Vamos a la pausa No, no, no Mentira, mentira Mentira, mentira Gastón Ganó Gastón Tiene que elegir De quién quiere la remera No, ganó Gastón Ganó Gastón Ganó Gastón Por contagio Y por tiempo ¿Qué remera elegimos, Gastón? ¿De qué? ¿De las caras? Tenemos Pablo Layus Leo Pecoraro Sí Roca Salvo y Monti Que divina La única que trae dos caras diferentes Sí La que dice ninguna tonta La que dice ninguna tonta Decirlo con el tono La remera que dice ninguna tonta Ninguna tonta Ay, me encanta Yo nunca Nunca le practica Bueno, no, bueno Vamos al DNI No tengo documento Bueno, vamos a practicar Bueno Te llevas la de ninguna tonta Y lo último, último ¿A quién le dedicas Este maravilloso premio Y este día tan lindo? Y se lo dedico a Una pregunta a todos mis oyentes ¿Cuántas de ustedes comenzaron Una nueva relación amorosa? Porque la verdad Tenían fiaca Y poca voluntad Para suicidarse